Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé escucharte qué pasó. Pero de ti me cambié, fue una luz que iluminó todo. Cómo fue, no sé, cómo fue, no sé. Tengo un par de atrás, que no me invito a mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!